Huracán Las Minas celebró sus 28 años de fundación y los 35 de autonomía en el recinto Las Minas. La esencia de nuestra autonomía de la costa caribe. Se coordina el desarrollo de uno de los programas emblemáticos de nuestro buen gobierno, la Universidad en el Campo, UNICAM. Tenemos presencia en Prinsapolca y en el territorio Saunias, en la comunidad de Musahuas, en Bonanza. Ahí beneficiamos a 140 docentes empíricos del Ministerio de Educación. Recientemente, en diciembre del año pasado, ya fuimos acreditados por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior en Nicaragua y aprobamos con excelentes resultados en cuanto al cumplimiento de los mínimos de ley. Y soñamos injustos con todo lo que estamos viendo en este desarrollo. Sé que, hermanos, hermanas, compañeras, compañeros, les invito a que sigamos transitando por esta ruta del desarrollo del progreso. Que nosotros, los unemos, vamos a seguir transformándose una, con trabajo, con amor, porque así se hacen las cosas. Nuestra revolución, el tener un proceso autonómico, por supuesto también orientó al diseño y desarrollo de otros hitos y de otras estrategias. Por eso hoy en día expresamos que Huracán, nuestra Universidad Comunitaria Intercultural, es hija de la revolución, es hija de la autonomía. Y por ende, hay un gran compromiso de esta universidad, que es la universidad de todos y todas, para con nuestros hijos, para con nuestras generaciones. Es precisamente hoy que estamos viviendo y estamos sintiendo realmente revolución, sintiendo patria. Pero en estos 15 años, nuestro comandante Daniel ha venido restituyendo todo eso que nos negaron anteriormente. El derecho a tener calles dignas, el derecho a tener escuelas dignas, el derecho a transitar por caminos que nuestros productores cada día vengan avanzando. Y por caminos dignos, que la producción venga cada día mejor a nuestro municipio. Desde Ciuna les informó José Gard. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.